Bueno, efectivamente se puede apreciar en una imagen más ampliada de satélite la presencia de nublados sobre el oriente de nuestro país que se van a mantener también durante el día de mañana y sobre la parte occidental se incrementará los nublados principalmente hacia zonas de la costa norte con algunas lluvias. Por eso se pronostica para mañana cielos con poca nubosidad en el occidente y centro del país, solo estará parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte con aisladas lluvias. En el oriente predominio de nublados con algunos chubascos y lluvias que serán más numerosos ya en horas de la tarde que se puede apreciar y tendremos también cielos parcialmente nublados y llegará a nublarse en algunas localidades con aislados chubascos y lluvias en el occidente y centro del país. En cuanto a las temperaturas mínimas en esta próxima madrugada tendrán valores de 19 y hasta 21 grados Celsius, pueden ser superiores en localidades costeras y el día será un poco más fresco con temperaturas máximas entre 28 y 31 grados Celsius en el occidente y centro del país y en el oriente llegarán a 32 y 33 grados Celsius en las provincias del sur oriental. Los vientos serán variables débiles en la región oriental y en la tarde soplarán del norte en el centro del país hasta 25 kilómetros por hora. En la parte occidental soplarán del norte con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, un poco más fuertes hacia zonas de la costa norte donde llegarán a 35 kilómetros por hora con rachas superiores y por eso tendremos también marejadas que llegarán a ser fuertes desde el final de la tarde. Habrá oleaje en la costa norte central, poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto del litoral sur, solo habrá poco oleaje en la costa sur de Pinar del Río y en la Isla de la Juventud. Para los próximos tres días se esperan algunas lluvias todavía el jueves en el centro y el oriente del país relacionados con el sistema frontal que se irá acercando hacia nuestro territorio e incrementará la actividad de nublados con chubascos y lluvias que serán aislados y ocurrirán principalmente hacia zonas de la costa norte del resto del país. Las temperaturas extremas se mantendrán con poca variación, un poco más frescas las máximas en la parte occidental entre 28 y 29 grados Celsius, pero después irán en ligero ascenso gradual, poco cambio de las temperaturas hacia el oriente de nuestro territorio. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.